El tema de Centroamérica, luego en la ONU lo plantee, lo plantee en Washington, en la reunión bilateral y en la trilateral constantemente, porque eso es atender el problema de fondo, no se trata de estar sólo reteniendo, sino buscar soluciones de fondo al flujo migratorio. Y vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir con esa política. Mire, esto es de 7 de septiembre, el presidente Biden. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo. Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos sólo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo. Es por ello que le planteo de nuevo en forma respetuosa la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica y cuya naturaleza y culturas son muy semejantes. De hecho, hace 200 años Chiapas no pertenecía a México, sino junto a Calvelice, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador formaban parte de la Capitanía General de Guatemala. Y no fue sino hasta 1824, tres años después de la independencia, que los chiapanecos decidieron unirse a nuestro país. Hoy estamos plantando en Chiapas 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y ese programa da trabajo a 80 mil sembradores que reciben un salario para cultivar sus tierras. Además, este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los tres países centroamericanos de mayor migración, Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo cual se ampliaría la superficie de siembra a 600 mil hectáreas y se daría empleo a 240 mil campesinos. Otro de nuestros programas sociales relevantes que están siendo aplicados en Chiapas consiste en dar trabajo como aprendices a 30 mil jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si esta acción se aplicara de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría mantener en sus países de origen a 90 mil personas de todas las que emigran por falta de trabajo. En suma, con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de seis meses a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. A las medidas señaladas agrego, señor presidente Biden, otra que consideramos muy eficaz, suscribir acuerdos con los inscritos en estos programas para ofrecerles en el mediano plazo de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos. Con ello no se perjudicaría a nadie, pues es sabido que la gran nación que usted preside que requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia. En fin, esto es septiembre, pero lo repetí al señor Kerry, que vino a Chiapas con nosotros. Lo volví a plantear en la ONU. Lo planteé en noviembre, que fui a Washington en la reunión bilateral con el presidente Biden y en la trilateral. Entonces, esto es lo que tenemos que llevar a cabo. Y tengo que también decirlo por la nota del Universal. El embajador está ayudando, el embajador de Estados Unidos nos está apoyando, quiere él contribuir a que se busque una salida humanitaria al fenómeno migratorio. Y precisamente en ese sentido, presidente, y ya con esto…